Prepara papas como esta la próxima vez y verás cómo te sorprenderá el resultado. Acompáñame a ver cómo se hacen. Para nuestra receta necesitaré 300 gramos de papa, que en mi caso son dos papas medianas, y las cortaré en tiras largas. Me las llevaré a una ollita con suficiente agua y sal al gusto. Y a un fuego medio o alto las dejaré cocer por unos 10 o 15 minutos, dependiendo del tamaño que las hayas dejado. Las retiró del fuego y las pondré provisionalmente en agua fría. Ahora en un recipiente pondré media taza de harina de trigo, también media taza de maicena. Agregaré sal al gusto. Además pondré pimienta recién molida. Y para más sabor pondré jengibre en polvo. No podía faltar el ajo en polvo. También pondré media taza de agua a temperatura ambiente. Incorporo estos ingredientes perfectamente. Debe quedar una mezcla algo espesa, así que de ser necesario se puede corregir. Con más maicena o agua según sea el caso, pondré las papas en esta mezcla y las cubriré muy bien. Pero hay que mezclar con cuidado para que no se desbaraten las papas. Por aquí ya tengo suficiente aceite caliente en una sartén y pondré una porción pequeña de las papas para que no se peguen entre sí. Cuando estén doraditas las dejaré escurriendo en papel de cocina. Para continuar con esta receta necesitaré dos chiles serranos en rodajas. Además, dos ajos grandes. Así como un cuarto de pieza de cebolla. Ya con todo listo me paso a la estufa donde ya tengo calentándose una sartén a fuego medio. Agregaré aceite y pondré a sofreír el ajo picado, la cebolla, así como el chile serrano. Mezclaré estos ingredientes. El saludo especial del día de hoy es para Ari Gabriela Villanueva y para Juliana que sigue nuestras recetas desde México. Muchas gracias amigas. Enseguida pondré pimienta molida al gusto. Para más sabor ocuparé además salsa de soya, en este caso una cucharada o al gusto. Pimienta de cayena al gusto o puede ser cualquier chile en polvo. Un poco de paprika. Un poco de jengibre, puede ser en polvo o natural. Mezclo bien estos ingredientes. Como se ha visto hasta ahora, esta receta de papas con salsa es muy sencilla de hacer. Y queda muy rica, así que no lo pienses más y pruébalas en casa. Agregaré dos cucharadas de salsa picante. Dos cucharadas de salsa katsu. Dos cucharadas de miel y media taza de agua. Ahora incorporaré bien estos ingredientes a los anteriores. Si no te gustara mucho la comida con picante, claro que puedes reducir la cantidad sin problema. Y luego para espesar pondré una cucharada de maicena disuelta en un poco de agua. Y mezclaré constantemente hasta que la salsa comience a espesarse notoriamente. Y ahora sí, es el momento de regresar las papas fritas que dejamos de lado. Enseguida incorporaré las papas mezclando para cubrirlas por completo. Y después de esto, retiro del juego las papas. Ya solo sería cuestión de servir nuestro plato. Y probar qué tal quedó, que ya te adelanto, están deliciosas estas papas. Así que la próxima vez que tengas papas en casa, prepara esta receta. Y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Y nos vemos en el siguiente.